Dos congresistas de Acción Popular y Renovación Popular han presentado proyectos de ley que plantean la creación de universidades públicas, pese a que existe una prohibición vigente hasta mayo del 2022. El 27 de agosto último, el parlamentario de Acción Popular, Jorge Luis Flores Zancachi, presentó el proyecto de ley número 91-2021 que crea la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud con sede en Lima y con subsedes en Puno y Cajamarca. La siguiente iniciativa, la cual tiene como única disposición transitoria, es actuar la aplicación de la ley moratoria vigente debido al estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Encárguese al Ministerio de Educación y Ministerio de Economía, disponer la implementación y equipamiento para el funcionamiento de la nueva universidad, cumpliendo el proceso de licenciamiento que exige la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU. Según el mencionado legislador, expone sus siguientes motivos. La SUNEDU ha denegado universidades a nivel nacional, lo que ha significado al perjuicio de miles de estudiantes. La propuesta busca crear una universidad especializada exclusivamente en la formación y capacitación en el área de salud, como por ejemplo lo hace la UNI. Flores afirma que es casi inalcanzable para los bolsillos de los jóvenes estudiar carreras en salud y biomédicas por las pensiones de las universidades privadas. Solo deben buscar carreras técnicas o de bajo nivel. Por su parte, el 15 de septiembre, su colega de Renovación Popular, Noelia Herrera Medina, presentó el proyecto de ley número 198-2021, el cual plantea declarar de interés nacional y necesidad la creación de universidades públicas y filiales descentralizadas en cada región, según la demanda educativa y laboral. En la actual emergencia sanitaria, la posibilidad de pagar una pensión es escasa. Su propuesta contraviene en parte de la ley de moratoria vigente, ya que esta última prohíbe la creación de universidades y solo acepta la apertura de filiales de aquellas públicas que cuentan con el licenciamiento. Ambas propuestas ya están en la Comisión de Educación. Sobre el tema, el exministro de Educación, Martín Benavides, ha precisado que hoy, tras el licenciamiento, se cuentan con 94 universidades que cumplen con condiciones básicas de calidad. Estamos en un nivel similar a países de la región, en términos de la cantidad de universidades por número de habitantes. También ha señalado que lo que sí existe es una necesidad de abrir filiales de universidades licenciadas en zonas donde ha habido mayores denegatorias. En tanto, el jefe de SUNEDU, Oswaldo Segarra, afirmó que hay 46 universidades públicas y 48 privadas con licenciamiento, las cuales albergan a 1.100.000 estudiantes. Dijo además que vienen buscando alguna opción para los 74.000 jóvenes que se vieron afectados luego de que 51 universidades no cumplieran con las exigencias, entre ellas 48 privadas y 3 públicas. Se debe indicar que desde el 2012 la ley de moratoria se ha ido prorrogando en tres oportunidades. Desde ese año no se han creado universidades, pues Segarra precisó que recién se ha culminado con el reordenamiento del sistema universitario. Pero ahí no queda todo. El congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, plantea incentivar la creación de filiales de universidades públicas licenciadas con canon. Esto no atenta contra la moratoria. No obstante, propone también dar una segunda oportunidad a universidades privadas asociativas denegadas. Esto ha generado malestar porque iría en contra de la SUNEDU. ¿Y tú qué opinas sobre la iniciativa que presentaron los parlamentarios Jorge Luis Flores Zancachi y Noelia Herrera Medina de buscar crear universidades públicas, pese a la prohibición por ley de moratoria que vence aún en mayo del 2022? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!